Música Buenos días, bienvenidos a Vida al Mejor, mi nombre es Rodolfo Rodríguez y el día de hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar de rejuvenecimiento íntimo para ello tenemos unas invitadas especiales que muy pronto se las voy a presentar y vamos a pasar con una nota de producción, adelante Música Música Rejuvenecimiento vaginal Cuando se trata de los procedimientos de rejuvenecimiento vaginal hay un buen número de opciones no solo para la parte funcional de la vagina sino también en cuanto a su apariencia Algunas mujeres están acostumbradas a ir al médico en busca de ayuda por condiciones que están afectando su salud vaginal mientras que otras buscan servicios cosméticos para mejorar el aspecto de su zona genital en realidad algunos procedimientos pueden servir para las necesidades médicas y cosméticas a la vez Dependiendo de lo que estás buscando las opciones pueden incluir cirugía, tratamientos con láser e incluso los procedimientos de radiofrecuencia Como los tratamientos de rejuvenecimiento vaginal se han vuelto más populares también cada vez hay menos tabú para buscar ayuda en la corrección de los problemas vaginales Estos pueden ser por condiciones médicas o por cambios cosméticos pero independientemente del procedimiento o del costo siempre es importante consultar a tu médico para lograr encontrar la mejor opción para ti sobre la base de tu condición individual y necesidades de salud Buenos días, estamos de vuelta aquí en Vía Mejor, tu médico en casa y el día de hoy como les había prometido tengo dos invitadas especiales para un tema muy muy interesante para las mujeres y por qué no también para los hombres Así que voy a comenzar con mi invitada a mano izquierda la doctora Jovita Chirinos de quien voy a leer a continuación su currículum que lo pueden ver en pantallas Ella tiene 12 años de experiencia en el área médica estética en lo que es reducción de peso y moderación corporal manejo neurono emocional durante reducción de peso tratamientos faciales para diversas molestias estéticas rejuvenecimiento íntimo tenemos medicina anti envejecimiento medicina de regulación fisiológica tratamiento de todo tipo de enfermedades de niños y adultos mediante homeopatía, acupuntura, ortomolecular neural y medicina de regulación fisiológica Así que doctora Jovita Chirino, por favor, bienvenida y a mi mano derecha tenemos a la doctora Carla de Siria Domínguez Rojas Ella es médico cirujana especialista en medicina estética en Venezuela ¿Correcto? Exacto Excelente, muy bien y actualmente está laborando en media estética En media estética Perfecto, entonces tenemos dos representantes justamente del área de medicina y vamos a comenzar entonces el programa diciendo un poquito este tema tan interesante de lo que es rejuvenecimiento vaginal Jovita ¿Podríamos definirlo como, en breves palabras, este procedimiento desde tu práctica profesional? Bueno, como también hago medicina anti-aging el envejecimiento abarca todo nuestro cuerpo desde nuestro cabello hasta la parte íntima Nos preocupamos mucho, en realidad como Carla, de tener experiencia también de la parte facial de la parte, muchas veces, de brazos pero a veces por tabú creo que es más que nada no comentamos este tema de la parte íntima que sufre también muchísimo el paso del tiempo y también sufre los cambios hormonales que tenemos las mujeres por nuestros embarazos por los partos por la época de la menopausia por un sinnúmero de factores entonces el envejecimiento también se ve se observa en esa zona como pérdida de elasticidad cambios de coloración pérdida de tono alteraciones funcionales Excelente Así lo definiré Mira, qué interesante Ahora, Carla desde tu perspectiva así mismo en esta práctica ¿Cómo percibes el rejuvenecimiento vaginal como mujer y como profesional hacia tus pacientes? Claro Por fortuna el ser médico nos da la capacidad de ver un poco más allá de nuestras narices y conociendo un poco desde el punto de vista científico todos los cambios que la doctora Jovita ha mencionado por la cual pasamos somos full colágeno y las paredes vaginales nuestra parte íntima no escapa de esto y es por ello que la ciencia ha avanzado y se ha enfocado mucho en dar una redirección y una nueva dimensión en este área en esta área que es muy descuidada como decía la doctora Jovita muchas veces por tabú pero nosotros como médicos podemos ir un poquito más allá y hablarlo sin ningún tipo de obstáculo y proponer algunas terapias que en lo que me compete pues es el láser muy interesante y algo que voy a rescatar un poquito de lo que mencionaste también Jovita es el hecho del envejecimiento esto es algo natural que el cuerpo puede ir cambiando y hay que recalcar muy bien que hay mujeres y mujeres todos somos diferentes y como dices pues Carla también existen muchos métodos es decir el día de hoy en rejuvenecimiento vaginal rejuvenecimiento íntimo vamos a decirles diferentes perspectivas y lo importante aquí también es la connotación psicológica es decir cuando una mujer desea hacer algún cambio en su cuerpo en este caso de la zona íntima pero también Jovita nos decía que existen otras zonas en que las mujeres les ponen mucho asunto desde la parte del rostro los brazos el abdomen entre otras partes del cuerpo es interesante primero reconocerse a uno mismo aceptarse como es y saber que con el pasar del tiempo las cosas pueden cambiar que pueden ser mejor por supuesto que pueden ser mejor y para eso existen alternativas y el día de hoy nos vamos a enfocar en el área íntima femenina decíamos en un inicio que es un tema que le va a interesar mucho a las mujeres pero también como psicólogo sexólogo puedo decir que esto es algo que también le compete muchísimo a los varones ¿verdad? a las parejas creo yo que desde esta perspectiva podemos decir un poco que cuando vienen las pacientes a la consulta de ambas muchas veces entra en el discurso es mi esposo mi hijo tal cosa o con mi pareja me siento así ¿verdad? totalmente ¿te ha pasado? totalmente totalmente bueno yo creo que también es importantísimo esa parte para fomentar esa relación de pareja primero uno sentirse segura con uno misma porque esos son aspectos que le disminuyen la autoestima a una mujer y por qué no utilizar nuestras herramientas para mejorarlo o solucionarlo de todo correcto si podemos decir un porcentaje de 10 pacientes ¿cuántos te mencionan en su discurso en su motivo de consulta mi esposo mi pareja mi hijo tal cosa de 10 pacientes de 10 pacientes ninguno ninguno van por su cuenta van por su cuenta y van por rejuvenecimiento facial o remodelado corporal pero hay un hay un punto clave cuando no sé si a Jovita le sucede cuando ya yo estoy hablando del rejuvenecimiento facial y hablo de la técnica del rejuvenecimiento en 3D que involucra cara, cuello, escote manos y un procedimiento intraoral que es muy parecido a lo que hacemos en el rejuvenecimiento íntimo allí ellas se detienen se detienen y preguntan ¿cómo es eso? pero por supuesto que lo hacemos con esta intención claro pero y en la zona íntima me refiero en la zona exclusivamente no exclusivamente no ninguna ninguna va por ese motivo de consulta o sea es muy poco a menos que en realidad lo que a veces yo aplico por ejemplo poner en el televisor esta información y me ha sorprendido que mucha gente joven me pregunta sobre el tema no necesariamente tiene que ser una persona posmenopáusica mucha gente joven le interesa mira y justamente para ya entrar en el tema vamos a definir ¿qué es el rejuvenecimiento vaginal? ¿el rejuvenecimiento de un momento íntimo o Vita? bueno desde mi mi práctica lo que nosotros hacemos en el consultorio es un rejuvenecimiento vulvar no es un rejuvenecimiento vaginal porque eso ya quiere decir estructuras más internas con lo que nosotros logramos con la paratología y las técnicas que usamos en Vita Body Care Center es mejorar las estructuras externas labios mayores y labios menores mejorar la tensión la flacidez las asimetrías que pueden presentarse completamente naturales que son naturales pero que muchas veces son muy notorias e incomodan bastante a la paciente exacto específicamente esta paratología que nosotros usamos mejora como decía Carla la producción damos un estímulo intenso de la producción de colágeno en la piel y en la mucosa vaginal para que esta se tense y adquiera una mejor forma excelente bueno el procedimiento como tú bien mencionas es distinto en cambio Carla entiendo que el procedimiento que ustedes realizan ya es interno también entonces ¿qué es el rejuvenecimiento original desde la perspectiva de Medestetic donde tú laboras actualmente? listo sí es un amplio concepto pero específicamente lo que nosotros hacemos en Medestetic es utilizar el láser como la vía de rejuvenecimiento ¿qué hace el láser a nivel del canal vaginal? entiéndase que no vamos más allá de esto no vamos a llegar a útero para que no se asusten además no es nuestra competencia el láser lo que va a hacer es un efecto térmico sobre el canal vaginal que con el paso del tiempo o con los múltiples partos o trastornos hormonales en fin se va haciendo muy laxo va con la edad por supuesto la menopausia se va adelgazando su pared su estroma su estrato y este efecto térmico hace que aumente la producción de colágeno y hace una retracción del mismo entonces esto mejora la parte hormonal la lubricación la mejora muchísimo esa laxitúe o ese ensanchamiento del canal de la vagina se va retrayendo con el paso de los días y esto es interesante porque el procedimiento es tanto interno como externo como externo por supuesto excelente entonces tenemos ahorita dos perspectivas distintas de un procedimiento que son diferentes alternativas como mencionamos para ustedes las mujeres en este momento vamos a hacer un corte regresamos muy pronto aquí en Vía Mejor Tu Médico en Casa ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos de vuelta a Vía Mejor Tu Médico en Casa el día de hoy estamos hablando de rejuvenecimiento vaginal es decir en la zona íntima de las mujeres y estábamos conversando previamente en el bloque anterior sobre las definiciones de lo que es este procedimiento ahora bien vamos a ingresar al tema de en qué tipo de casos se recomienda este procedimiento como recordarán son dos técnicas distintas la de la doctora Jovita y la doctora Carla en donde ustedes van a obtener diferentes beneficios y bien recomendaciones en qué casos acudimos donde Jovita Chirinos bueno específicamente con la técnica que nosotros hacemos vamos a trabajar flacidez de labios mayores flacidez de labios menores y asimetrías entre labios mayores y menores ok exclusivamente genitales externos genital externo como uno ve externamente la parte íntima femenina perfecto entonces ahí entra algo importante antes de pasar con Carla es el hecho de que es la percepción directa que tiene una mujer de cómo son sus genitales cómo está su zona íntima que actualmente tiene muchos conceptos en el mercado hay muchos productos de cuidado de la higiene personal de la zona íntima de la zona B tantos nombres que le ponen entonces es interesante porque esto justamente entra en juego y también la forma de presentación hacia las parejas correcto y que eso de algún modo si suma yo creo que eso interviene muchísimo en que una paciente esté interesada en hacerse porque generalmente una mujer no se suele observar directamente su zona usualmente pero me refiero directamente correcto pienso que en muchas ocasiones es por comentarios de la pareja que uno puede percatarse de ciertas anormalidades porque como en todo uno puede pensar que ha sido algo muy normal toda su vida cuando alguien te dice que no eso no es normal y te preocupa cuando algo te llama la atención no que sea algo negativo no que sea algo negativo sino que a lo mejor no entra dentro de la media o algo ha cambiado o algo cambió entonces ahí la gente se empieza a preocupar de bueno qué podemos hacer con eso y acá cómo se recomendaría a Carla teniendo en consideración de que esta es la parte externa de los genitales en qué casos recomendaría buscarla un tipo de rejuvención vaginal con láser en casos de atrofia o sea que se haya perdido mucho de la continuidad del tejido cuando pasa eso y resequeda vaginal sobre todo en la menopausia bien sea precoz o en la edad normal en la que se espera en qué casos por ejemplo se recomienda cuando ha perdido elasticidad como mencionaste en qué casos bueno cuando ya tú ves o la mujer ya percibe que no hay estrechamiento a la hora de su acto sexual y cuando hay incontinencia urinaria y esto es importante recalcarlo porque no tiene o sea muchas pacientes relacionan la incontinencia urinaria me estoy se sale y hay varios tipos de incontinencia leve y moderado esfuerzo es lo que se recomienda con el láser por ejemplo hago ejercicio troto y sale un poco de orina o cuando voy a toser o cuando me río perfecto y sirve una pregunta y de casualidad esta elasticidad vaginal también se puede comprometer cuando hay muchos hijos cuando una mujer es multipara por supuesto cuando hay multiparidad es una de las condiciones es la condición principal ah de hecho es la condición principal que interesante entonces justamente eso serían las recomendaciones muy bien la siguiente pregunta en qué consiste el procedimiento cómo se da este procedimiento desde la técnica que tú manejas jovita que es exclusivamente para genitales externos bueno nuestra técnica se basa en la utilización de una radiofrecuencia que es emitir un calor pasando cierta temperatura para que estimule a las células que producen el colágeno y este colágeno va a formar va a formar una malla más resistente más tensa y ese es el mecanismo de acción interesante estimular colágeno para mejorar la malla que sostiene nuestra piel perfecto hablamos de calor aquí láser también hablábamos de calor entonces en este caso cómo sería el procedimiento sí muy parecido muy similar todo se inicia por una agresión programada y esto va a ser a través del efecto térmico donde hay una alza térmica y esto es suficiente estímulo para la producción de colágeno bueno acá es con láser pero acá es con láser ya es con un medio físico ok es distinto es distinto pero el como que el resultado a la final es el mismo que es aumentar la formación de colágeno para lograr un fin bien para no asustar a las televidentes con esto de agresión controlada o de temperaturas vamos a pasar a una pregunta que estoy seguro que se la están haciendo ya desde ahorita muchas personas primero que nada cuáles son los beneficios de esta alternativa bueno hablando del láser primero la retracción de las paredes achicar un poco el conducto vaginal esto mejora el acto sexual tanto para el hombre como para la mujer cuando hay resequedad vaginal como aumenta un poco esa capa se va ensanchando que con la edad se va adelgazando entonces aumenta las células provocan otra vez estas secreciones que son tan útiles ya y para el caso de incontinencia urinaria es fortalecer el piso pélvico y la vejiga se mantiene en su lugar ya entonces hay un beneficio doble un beneficio doble por decirlo así desde el láser y nosotros en Medestetic lo hacemos en conjunto ¿en conjunto? en conjunto es decir hacemos lo que es dejuvenecimiento y tensado y a la vez trabajamos al mismo tiempo el piso pélvico para mejorar incontinencia urinaria así no la haya así no el paciente tipo preventivo tipo preventivo porque está delante del procedimiento y los beneficios con la radiofrecuencia Jovita en este caso ¿cuáles serían los que se lleva al paciente? bueno tiene muchas ventajas el uso de la radiofrecuencia es el no ser invasivo igualmente que el láser como antes se utilizaba muchísimo la cirugía para estas cosas la parte quirúrgica para rejuvenecimiento vaginal íntimo vamos a tener una retracción de los labios vamos a ver cómo disminuye y se va a ver como la vulva cerradita o sea ya no se va a ver abierta se va a ver más cerrada porque aumentó la tensión y va a dar un efecto de volumen sin ser efecto de volumen porque eso es otro tratamiento ok pienso que el mayor beneficio es que no ser invasivo lo puede hacer casi todo el mundo tiene sus contraindicaciones la radiofrecuencia no todo el mundo se puede hacer radiofrecuencia inclusive en otras partes del cuerpo y los resultados son desde la primera segunda sesión es un tratamiento muy rápido de hacer prácticamente sin ningún riesgo colateral esto no quiere decir que se lo vaya a hacer una vez en la vida y después nunca más en la vida no sé si después vamos a hablar y hablábamos de radiofrecuencia láser ambas sensaciones térmicas evidentemente que donde entendemos ya ahorita con los beneficios es que no necesariamente algo va a ser doloroso o te va a dejar invalidada o fuera de servicio como le dicen muchos doctores cuando están interviniendo de que no puedes usar o no puedes hacer absolutamente nada así que eso es muy importante ahora bien ¿en cuánto tiempo vemos los resultados? nos mencionabas sovita a partir de la primera segunda sesión pero para encuadrar un poquito de que los televidentes se lleven esa información ¿cuánto tiempo pasa de la primera a segunda sesión? los tratamientos los hacemos aproximadamente cada tres a cuatro semanas ¿por qué? porque hay que darle tiempo al cuerpo porque estimulamos las células ¿para que respondan? claro debemos darle tiempito o sea mandamos el estímulo damos el tiempito para que responda y de ahí otra vez estimulamos si bien se recomienda en tres cuatro sesiones a partir de la última sesión todavía podemos seguir esperando mucho más cambios hasta un mes después dos meses después cuatro meses después el procedimiento tomaría de tres a cuatro sesiones como me decías que no es para toda la vida después de cuánto tiempo recomendarías entonces retomar más o menos al año y medio que vuelve otra vez el proceso como te decía el proceso de envejecimiento continúa continúa por supuesto eso no para no es anti-aging esto de que se queda para siempre exacto a pesar de que nosotros tomemos todas nuestras medidas nuestros buenos hábitos el envejecimiento va a seguir y nos vamos a cuando pasas donde Carla porque hablamos que esto era complementario cuando Jovita le dice Carla tal situación si una paciente refiere este tema de que siente incontinencia de que menciona temas sobre alteraciones durante el acto sexual eso ya no se va a solucionar con nuestro tratamiento entonces derivamos al hacer y tú cómo procedes ahí el protocolo estándar es una sesión cada cuatro cada seis semanas muy parecido por esto de que estamos estimulando la célula debemos seguir el ritmo biológico de la misma reposo o tiempo de descanso después del láser mira entre cinco a siete días reposo sexual o inmersión en agua piscinas calentillas ejercicios intensos nada de crossfit nada de eso bueno cinco o siete días es un tiempo prudente prudente podemos decir no es que va a pasar nada ni se va a alterar algo excelente y pues es una sesión mensual durante tres meses consecutivos y muy parecido tres o cuatro sesiones y solemos decirle que vuelva el paciente al año todo depende de cada caso por supuesto pero esto es algo alguna media es interesante porque ambas nos están mencionando tres o cuatro sesiones ve los resultados los puedes vivir intensamente por decirlo de algún modo durante un año y luego puedes retomar para otra siguiente sesión ahora algo que nosotros promovemos mucho a quien viva mejor en tu médico en casa es el hecho del trabajo multidisciplinario y eso es algo que me interesa muchísimo recalcar el día de hoy para nuestras televidentes ustedes dos entiendo entonces que están en constante comunicación totalmente y con el ginecólogo y ginecólogo por supuesto que interesante tenemos que trabajar con ginecólogo porque nosotros somos médicas estéticas y no lo sabemos todo yo pienso que un médico nunca lo sabe todo y para eso están tenemos que colaborarnos entre nosotros cuando ginecólogo cuando ginecólogo en qué casos bueno si yo hago una inspección del área y veo alteraciones en la coloración yo siempre me aseguro de que la paciente haya tenido su papanicolado mínimo por lo menos en el año en que la estoy tratando y si no lo ha hecho bueno le recomiendo que asista a su ginecólogo se haga su valoración porque muchas cosas se nos pueden escapar y peor si tiene antecedentes familiares a veces yo me abstengo inclusive de hacer algunos tratamientos y justamente por eso justamente por eso pero nosotros tenemos en Medestetic ginecólogo entonces tenemos un contacto directo ya pero cuando yo me encuentro con una paciente que voy a hacer el procedimiento y veo algún tipo de flujo que me denota mi infección entonces allí cuando derivo al ginecólogo y pues que él haga su papanicolado excelente bueno creo yo que en este bloque hemos dado bastante información ya para nuestros televidentes que pueden tener una idea como funcionan estos procedimientos y justamente la forma en que se aborda desde las diferentes perspectivas de nuestras especialistas en el siguiente bloque vamos a hablar de algunos mitos muy interesantes que están relacionados a este tema que estoy seguro serán de mucho interés de ustedes volvemos muy pronto aquí en Viva Mejor ¡Gracias! Muy bien buenos días estamos de vuelta en Viva Mejor de Medico en Casa hablando de rejuvenecimiento vaginal es decir de la zona íntima de las mujeres y en este bloque es algo que nos caracteriza muchísimo aquí en Viva Mejor que son los mitos que circunscriben el tema del día de hoy para ello vamos a preparar algunos que entendemos están muy relacionados a lo que la población justamente piensa al respecto y vamos a saber cuáles de estos mitos son verdad y cuáles son falsos comencemos con el primero después de un tratamiento de rejuvenecimiento vaginal quedaría peor que antes o que pasaría Jovita bueno esto es un mito hay mucha gente que se pregunta si cuando se hace un tratamiento estético va a quedar quedar peor cuando se pase el efecto va a quedar peor que cuando iniciamos por ahí va el mito exacto lo cual no es cierto entonces hay que quitar este mito no es verdad no es verdad sino que como lo mencionamos el proceso sigue el proceso de envejecimiento sigue nada es para siempre entonces tenemos que hacer los retoques siempre por supuesto y bueno estos retoques van a ser conscritos a lo que hablamos en un principio es el envejecimiento o sea no estamos haciéndonos jóvenes cada día ¿verdad? y entiendo yo que este mito también sería falso desde el punto de vista del uso del láser totalmente y más si es en manos de expertos eso es importante eso me gustó lo que mencionaste en manos de expertos es decir que este mito se puede volver cierto se puede ver cierto porque estamos trabajando con medios físicos que generan una quemadura es decir si no es realizado por manos expertas ahí si puede suceder que este mito se vuelva verdad de que quede peor que como estaba antes mira esto es importante que lo digamos en el programa porque efectivamente es algo que constantemente estamos haciendo de énfasis te quieres hacer atender cualquier zona de tu cuerpo uff ahora más allá a la zona íntima estamos hablando las mujeres acude a un especialista capacitado acreditado con quien tu puedas tener la confianza que va a hacer buenos resultados y este mito entonces muy interesante es falso es falso pero se puede hacer cierto si no acudes a un especialista capacitado y profesional para que los resultados sean correctos perfecto segundo estos tratamientos me pueden hacer virgen mira que interesante bueno absolutamente no no es irreal mito especialmente en lo que a mi respecta porque estamos tratando solo la zona externa las apariencias mejoran significativamente como tu decías queda cerradito pero no es que seas virgen para nada no se que diga Carla Kiko no se si pueda hacer ese milagro Carla se ríe no me río porque muchos pacientes dicen me siento virgen claro claro porque entiendo que te llega de jovita te llegan doctora estoy como nueva ahora vamos a la parte inferna me siento como de 15 y eso pues o sea se puede sentir pero físicamente no va a pasar el imen ya no está aunque ahí ya sabemos y tu lo sabes mejor que nosotras imen complaciente y todo esto pero no cuando por supuesto hay una retracción de esa pared ellas tienen que sentir algo distinto como antes y como su pareja y mira ahí entra justamente el tinte psicológico que es lo que mencionábamos y bueno ya quisiera que ustedes también nos digan un poquito de esa parte yo he tenido pacientes interesantes jóvenes inclusive jóvenes que dicen no siento igual porque ya he tenido uno, dos, tres hijos actualmente los jóvenes están teniendo hijos a tempranas edades entonces ya no es lo mismo y obviamente esto afecta la parte emocional y en gran medida pues voy a recoger tus palabras jovita no es que las personas se están viendo con el espejo muchas de estas necesidades o decisiones surgen de un origen psicológico no siento esto percibo acá o mi pareja me lo está manifestando y de ahí viene la consulta y comenzar a buscar qué me conviene ¿verdad? es súper interesante esto porque la percepción justamente de su zona la parte de la personalidad de la autoestima va muy ligada a la estética que es lo que mis amas especialistas manejan siguiente mito la zona tratada queda hinchada y adolorida ¿este mito es cierto o no? bueno en mi caso podría quedar un poco eritematoso o sea un poco roja un poquito edematizada que pasa en cuestión del mismo día lo que yo sugiero es por lo menos unas 48 72 horas no exponerse a calores intensos también recomiendo no relaciones sexuales unas 48 horas porque de todas maneras el calor genera inflamación entonces tenemos que dejar que repose un poquito pero no entonces este mito podríamos decir que es algo muy leve de 48 a 72 horas y si mal no recuerdo Carla pues ahí tu aportación era ¿cuántos días? bueno de reposo creo que hasta una semana hasta una semana todo atender cuando decimos reposo no es estar en cama acostada no 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 es hacer tus actividades exceptuando parte de relaciones sexuales actividad física hidromasajes por ejemplo meterse en agua muy caliente en saunas en piscinas crossfit porque la demanda es importante ese tipo de reposo pero todas sus actividades ese tipo de reposo el resto de actividades sí eso es importante recalcarlo porque actualmente pues ninguna mujer está creo que exenta ya de actividades que corresponden gran parte de su carga horaria ¿no? de que soy mamá soy jefa trabajo hago esto y demás ahora tengo una consulta en redes que por cierto quisiera recordarles a nuestros televidentes que Viva Mejor TV Facebook e Instagram nos pueden escribir y hacer sus preguntas en vivo el día de hoy para nuestras especialistas tanto para Carla como para Jovita así que adelante con la primera consulta en redes por favor nos dicen me parece interesante el tema muchas gracias pero pregunto ¿cómo conversar con mi esposo de este tema y llegar a realizar esta intervención? mira que interesante ¿cómo conversar con mi esposo? doctor yo creo que usted es el que más nos puede guiar cómo conversar con nuestro esposo el tema mira yo te puedo decir mi perspectiva psicológica y sexológica pero claro esto puede pasar en la consulta en situ ¿no? bueno claro por supuesto ya tenemos ahí una oportunidad de trabajo de interdisciplinaria mira efectivamente conversar con tu pareja es muy importante la comunicación en este caso entra por la perspectiva de la función erótica que siempre hemos dicho en la parte erótica de la sexualidad está la comunicación el placer y el amor aquí estamos con dos áreas la comunicación y el placer y en la comunicación es algo interesante porque no siempre sucede que nos dicen quiero que te hagas esta intervención o no me gusta esto por el insusceptibilidad de la pareja sobre todo en el caso de la mujer pero si la comunicación entra en gran medida por la parte no verbal vemos la cara el rostro la sensación el acercamiento o la lejanía de nuestra pareja entonces esa es la oportunidad perfecta para poder tocar el tema de a poco como te sientes que te gusta mira siempre la forma de hablar en la parte íntima es comenzar por lo que te gusta con tu pareja lo que te agrada lo que te hace sentir y luego puedes ir desmenuzando poco a poco lo que te gustaría mejorar esto que eso me gustó que decías Jovita justamente y Carla el proceso de envejecimiento nos pasa absolutamente a todos pero eso no significa que no vamos a mejorar mira si hacemos ejercicio que crossfit que esto que bicicleta y todo porque olvidarnos nuestra zona íntima entonces con esa consulta en redes ¿les ha pasado a ustedes Carla o Jovita cualquiera de las dos que en algún momento haya ido la pareja y ella ha solicitado o cuestionado algo preguntado algo al respecto? a mi personalmente no me ha pasado ¿no te ha pasado? van solas la paciente va sola y la misma experiencia que tiene Carla van por generalmente por algo facial o corporal ¿y de ahí? entonces en el consultorio se enteran o tú le sugieres de que hay otras zonas que se pueden tratar más que nada cuando tú ves la edad o el número de hijos de una paciente tú ya te imaginas ¿no? que puede estar sucediendo ahí y le sugieres muchas personas tienen la independencia de tomar la decisión otras prefieren hablar con su esposo ¿así ha pasado? si, si si te han dicho me gustaría vine por el rostro por la parte facial pero lo otro voy a conversar déjame consultar claro, claro por dos motivos ¿verdad? por el motivo de bueno vamos a trabajar en una zona importante compartida no me gusta sonar como compartida pero es una zona que involucra también al otro por decirlo así porque es el cuerpo de la mujer sí y también por la parte de cuando la mujer no trabaja a veces depende mucho de que el esposo le paguen es muy raro eso ¿y te ha pasado a ti que algún esposo haya ido la consulta o todas van solas? no, no por lo general van solas ya después escuchas la opinión del esposo feliz ella me lo dice me refiere no, cuando ella se siente feliz me dice no y mi esposo lo ha notado ah, perfecto o sea, esta consulta en redes creo que ha quedado muy clara si tenemos otro los cambios son notorios los cambios lo notan la paciente y la pareja sí mira, algo interesante aquí es la compañía de la pareja tal vez en el ginecólogo tengo la impresión de que suelen ir juntos en algunos casos en algunos casos no podemos generalizar pero hablando de la parte estética y aprovechando justamente lo que se ha dado en este diálogo entre los tres es el hecho de que suma muchísimo la opinión de la pareja ¿sí? el tener la comunicación porque tal vez se den cuenta con los resultados digan maravilloso doctora yo quiero hacerme algo muchas gracias por supuesto pero el acompañamiento puede ser presencial o no presencial lo importante es que tú como mujer como madre como esposa como mujer básicamente te sientas acompañada con él al frente en el proceso o desde casa y eso es muy importante porque tiene una connotación psicológica bastante bastante de peso así que ya lo saben la opinión de ustedes cuenta muchísimo pero al final la decisión es de las mujeres tenemos otro mito ahora que es ¿es necesario estar en la menopausia para acceder a un tratamiento de rejuvenecimiento íntimo vaginal? no Carla ¿no? no absolutamente no de hecho personas jóvenes ya que han tenido hijos cuando sienten la necesidad porque algo no tan diferente pueden hacerlo de hecho lo tenemos en la consulta así es un mito no totalmente edades más o menos para romper este mito con números he tenido pacientes desde los 25 años que ya han tenido un hijo y hablando conversando esto que destapamos la olla y sienten la necesidad de hacerlo y lo ofrecemos lo hacen mira este destapar la olla entiendo y creo que lo han mencionado las dos vienen por un rejuvenición facial de otras partes del cuerpo y tú bajamos al tema y ustedes ya lo vinculan y dicen quiero eso también exactamente y acá en este caso entonces sería un mito también no necesariamente tiene que ser la menopausia no necesariamente hay personas jóvenes desde la adolescencia en mi caso sobre 30 años que ya o sea se dan cuenta de que el envejecimiento más notorio empieza a los 30 entonces ya también se presentan cambios ahí son personas mayores a nosotros sí sí mayores a nosotros por supuesto sabes que yo recuerdo un paciente un caso muy interesante una señora de unos 89 años más o menos me acuerdo de zona rural en esta que fue mi padre era ginecólogo tenía un prolacto uterino es decir tenía el útero descendido y la histerectomía respectiva y algo interesante había tenido como 12 o 15 hijos pero era sexualmente activa y se hizo un rejuvenecimiento pero en ese entonces te estoy hablando hace uff 15 o 20 años atrás era quirúrgico obviamente se hizo una reconstrucción vulvar y todo niña y me quedé impresionado vive en zona rural tenía una vida sexual más activa que creo que yo en esa edad o sea estoy hablando de una persona muy activa y que menopausia podía quedar corta en muchos aspectos pero la mujer estaba como que sin nada y bueno imagínate no había la tecnología que tienen tanto el láser como radiofrecuencia pero tiene por eso yo menciono mucho el énfasis en la parte psicológica como tú te sientes y eso está ligado al estilo de vida tu alimentación como tu descanso tu estilo de vida el estrés el manejo de todo esto con los hijos sin los hijos ¿verdad? así que muy bien y el último mito antes de concluir es un solo tratamiento sirve por vida que lo hemos visto ya de hecho lo mencionamos ya lo mencionamos pero es importante entender con este mito pues que es la recomendación ahí la recomendación es que se lo haga siempre que sea necesario en el caso del tratamiento de rejuvenecimiento vulvar lo recomendamos cada año año y medio después de las 3-4 sesiones que se hacen inicialmente ok es decir en este mito estamos diciendo que existe la posibilidad obviamente porque seguimos envejeciendo o sea si quieres yo siempre le digo a las pacientes si tú quieres mantener el efecto no puedes venir a una sesión de lo que sea y venir dentro de un año y medio eso pasa con los psicólogos también hacerte exacto hacerte y esperar que estés igual o sea no es lo mismo tampoco tratar una paciente de 30 que tratar una paciente de 50 no esperes que lo que yo le hice a la de 30 te vaya a resultar cuando tengas 50 años y se aplica igual probablemente en una persona mayor necesitemos no las 4 probablemente necesitamos una quinta sesión pero siempre damos referencias siempre decimos bueno vamos a ver observemos estos cambios que se pueden dar no necesariamente tienen que ser exactamente antes de la primera sesión o sea pueden ser menos evidentes el cambio con el tratamiento correcto con el tratamiento la primera sesión siempre va a ser menos evidente no me refiero al año al año cuando viene ya al año año y medio los cambios que se vean ya no van a ser iguales como antes de la primera sesión probablemente esté en mejores condiciones a eso me refiero que la primera vez que la vimos y no necesites 5 sino que necesites 3 excelente y en tu caso Carla de igual forma de igual manera siempre le comentamos a los pacientes que envejecemos a diario eso no es un mito eso no es un mito es una realidad es una triste realidad y entonces tiene que hacer sus tratamientos consecutivos así como dedicamos el tiempo a la parte facial a la parte corporal de igual forma nuestra vagina útero y anexos todo va a envejecer necesita entonces hacer el protocolo como lo establecemos y hacer el mantenimiento justo al año depende de cada caso por supuesto todos nuestros tratamientos por supuesto son personalizados pero en términos generales una vez al año muy bien mira que interesante porque justamente tenemos una franja de tiempo muy parecida y bueno todo esto en pos de las mujeres nos hemos olvidado un poquito de los hombres el día de hoy pero sigue siendo importante solo por hoy aquí vamos a hablar de las mujeres y bien vamos a pasar a una pausa comercial y volvemos enseguida con el tema de rejuvenecimiento va genial aquí en Viva mejor tu médico en casa ¡Gracias! buenos días estamos de vuelta a Viva mejor de médico en casa con el tema rejuvenecimiento vaginal de la zona íntima de las mujeres y en este bloque que es el final del programa hemos dejado lo mejor creo yo en este caso vamos a comenzar con las recomendaciones Jovita hablando de rejuvenecimiento vaginal con todos estos procedimientos que hemos hablado ¿qué le podemos recomendar a nuestros televidentes tanto las mujeres y también obviamente los hombres que nos están escuchando porque ya vimos que son parte también de estos procedimientos ¿qué podríamos recomendarles específicamente a ellos con respecto a este importante tema? bueno lo que yo les recomiendo es que no tengan vergüenza de consultar este tema porque no es un tema infrecuente todo el mundo tiene una siempre un un cuestionamiento o alguna incomodidad sobre su parte íntima y pienso que nosotras tenemos un beneficio ahorita que somos mujeres somos profesionales que no que no que se animen a preguntar a dejarse examinar que se lo hace con una técnica médica porque somos médicas y dejarse asesorar de la manera más correcta y yo pienso que si hay solución yo se las diré si podemos hacer algo y si yo no puedo hacer algo bueno no lo puedo hacer pero hay otros especialistas que si lo pueden hacer ¿ahí recomiendas? y si yo pienso que hay una solución también con láser se los derivamos a Carla y a Estefanía claro ahí viene la recomendación pues ¿no? y viceversa y viceversa correcto ah si ha habido ambas vías ah que interesante ¿y cómo serían las recomendaciones entonces en tu caso Carla? de uno a lo que dice Jovita y adicional no sientan temor pensando que esto las va a limitar funcionalmente que tienen un reposo prolongado para nada esto no es doloroso son procedimientos que a lo mucho sentirán un leve calor en la zona pero que en cuestión de horas se solucionan entonces dejen el miedo dejen el tabú porque esto es salud esto es salud y armonía realmente mira que interesante porque lo está diciendo una misma mujer o sea otra cosa es que lo digo hombre ¿no? correcto no pasa nada sencillo pero evidentemente con mujeres está justamente ese valor agregado y al trabajar obviamente con tantos pacientes esto denota ya realmente lo que buscamos todos y creo yo como especialista también de la salud pero en la parte mental es los resultados y justamente y entra la connotación de cómo la persona se encuentra la autoestima como muchas veces le preguntamos ¿no? cómo te sientes contigo mismo y qué interesante porque en los dos casos ustedes comenzaron porque las pacientes vienen con un riesgo anito facial lo que está a la vista lo que se ve y muchas veces dejamos en segundo o tercer plano o último plano inclusive la parte íntima y les puedo decir que justamente en consulta ha pasado mucho eso ¿sí? que justamente dicen mi vida íntima se ha visto comprometida en X número de tiempo y es lastimosamente es un mito de creer que por mi hijo ahora mi vida íntima ha disminuido ya no soy como antes o ya no debería ser lo que era antes o ya pasaba los 30 años como tú mencionabas y tú también Stephanie es doctor ¿ya para qué? no es lo mismo o sea que y si se puede es donde entramos justamente y decir por favor o sea que pase el tiempo no significa que te vas a limitar y es interesante porque estos procedimientos en ambos casos con radiofrecuencia y con láser tienes un tiempo prudencial creo que fue la palabra que usaste Carla 72 horas máximo una semana que podemos tranquilamente manejarlos ¿correcto? en una pareja activa porque evidentemente la parte del rejuvenecimiento vaginal tiene tiene expectativas hay que decirlas como son ¿verdad? que tú hiciste mucho énfasis Carla me encantó de que los esposos terminan felices y mira que eso y terminan yendo a consultarnos por rejuvenecimiento facial ¿en serio? ¿no te ha pasado? sí, sí el hombre ah, o sea como que él también quiere entonces sumarse a algo sí, pero ya van por otras cosas ¿no? es una carta de presentación pero es para que te des cuenta de que los resultados son de verdad bien buenos bien bonitos como le decimos nosotras y nos da bastante alegría porque es parte de la salud o sea estamos trabajando no solo el aspecto físico sino la salud íntima ¿no? claro es tan importante para sentirse hasta espiritualmente bien y yo quería hacer énfasis yo estoy haciendo textual con las cosas que me dicen los pacientes sí mire yo también quería hacer énfasis en otra cosa tanto en vita como en medestero de ti nosotros trabajamos con aparatología certificada original esa es una recomendación muy importante muy importante sí porque como estábamos comentando el que te lo hagas un procedimiento con un personal no capacitado y con un aparato no certificado puede traer mala experiencia o sea marcas genéricas por no decir otra cosa exacto o sea falsificaciones de las marcas originales que existen miles en nuestro mercado y obviamente por eso hay una diferencia de precios entre un tratamiento y otro pero yo pienso que nada garantiza o sea nada me va a dejar más tranquila a mí y por eso yo trabajo tranquila porque yo sé y trabajas con medestéticos con Carlos que trabajar con un equipo y garantizado para no dañar a un paciente mira que interesante porque esta es una recomendación que va de la mano de lo que usualmente muchas de las personas ven el precio que realmente esto es una inversión algo que siempre decimos aquí en Viva Mejor tu médico en casa es que cualquier gasto que sea en salud que lo has mencionado muy bien Carla es una inversión realmente una inversión que va a dar resultados a corto mediano largo plazo para ti y para tu pareja y para tu entorno y te hace sentir mejor como mujer en este caso y mira que que bonita sinergia que se produce cuando tú dijiste y luego viene la pareja por un reunito facial es decir también hay hay una connotación de que yo quiero también verme mejor quiero estar mejor para mi esposa exactamente entonces el tema de la salud ya pasa a otros niveles también y eso es muy interesante porque ayuda en muchos casos a personas que al menos yo lo he visto cuando han estado divorciadas se han separado o simplemente ya han tenido muchos hijos que efectivamente quieren mejorar en muchos de estos aspectos y la recomendación que tú haces es muy importante y creo que le he dicho mucho y soy muy enfático es acude un especialista certificado acreditado y para eso es importante conocer al médico conocer los equipos que tú mencionas porque entiendo acá también en Meestetic los equipos de ustedes son de primera línea lo mejor a nivel mundial perdón lo mejor a nivel mundial perfecto solamente para tener una idea no digamos marcas pero la procedencia de los equipos para terminar esta recomendación y pasar a las conclusiones bueno generalmente son europeos los equipos que nos dan garantía son europeos americanos europeos y americanos para que la gente conozca que esta recomendación va de la mano con algo importante para que lo tengan en mente si en mi caso no tengo equipos coreanos pero sé que el coreano fabrica no copia pero más o menos eso es y si un paciente quiere ver la procedencia de la máquina todos los papeles o sea yo no tengo ningún problema en enseñárselos que interesante en tu caso de que lugar de procedencia sin marcas igual de igual forma europeos americanos básicamente esto y siempre cuando hacemos la primera consulta mencionamos el nombre de los equipos para que ellos investiguen ah muy bien para que lo duelen enseguida bien se nos acaba el programa así que vamos a conclusiones el día de hoy hemos tocado un tema muy importante para las mujeres y obviamente no los dejamos afuera los hombres como dijimos porque están parte del proceso de la decisión y de los resultados como conclusión que podríamos decirles a nuestros televidentes en este caso Carla y Jovita a las mujeres que nos están escuchando y a los hombres también ¿qué conclusiones les podemos dar? no se puede decir no mira que se animen que se animen a esto que se animen a incursionar este mundo que siempre consulten a su médico que pregunten que nos expriman como decimos coloquialmente y porque esto es parte de la armonía y de la belleza también porque al sentirnos bien nosotros desde el punto de vista físico vamos a proyectar eso la parte psicológica como mencionamos la parte psicológica es fundamental y tú lo sabes mejor excelente como conclusión Jovita bueno si concuerdo pienso que este tema de verse mejor está es básico para el desenvolvimiento de la mujer verse mejor y sentirse mejor para llevar una para llevar una vida en todo aspecto inclusive matrimonial o en pareja de la mejor manera pienso que no va a solucionar problemas no si tienes problemas en pareja pero va a ayudar pero va a ayudar muchísimo porque te vas a sentir mejor excelente como nuestro programa viva mejor y como conclusión podemos incorporar ahora la opinión de ustedes dos en el hecho de que si bien es cierto muchos de estos procedimientos del tocado el día de hoy justamente nacen o surgen de necesidades previas como un rejuven que son facial o de otras partes del cuerpo que lo que busca es que ustedes como mujeres se sientan mejor consigo mismas y posteriormente con su pareja así que muchísimas gracias donde podemos encontrarlas a Obita y a Carla por favor bueno nosotros estamos en Vita Body Care Center excelente nos pueden encontrar en las redes como Vita Body Care Center en Instagram y en Facebook o si quieren una consulta llamar al 604-8515 perfecto y Carla para finalizar bueno nos pueden encontrar en Medestetic Medestetic no Medis hay muchos hay muchos que se parecen Medestetic y nuestras redes sociales arroba Medestetic guión bajo en Instagram igualmente en Facebook excelente muy bien ya saben donde pueden contactar a las dos especialistas que nos han acompañado hoy en Viva Mejor tu médico en casa muchísimas gracias nos vemos muy pronto en Viva Mejor Chau 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 Chau